Tú mereces toda la alabanza, tú mereces toda la cosa. Tú mereces, Señor, que realmente aquí, oh Señor, nunca pade la alabanza. Que hay que dar un grupo alabanza cada hora, cantando oídos a Dios. Pero aquí estamos, nosotros, en nuestra humildad, en nuestra pobreza, donde estamos viviendo, que vamos a la abajo. Número uno, es el número. Número dos, estamos aquí, oh Señor, con infinitas gracias. Estamos aquí por méritos, estamos aquí. Estamos aquí porque tú has sido lo bueno con nosotros. Y tres, oh Señor, estamos aquí, porque este es el don que tú has puesto en nuestras manos. Porque tú has puesto en nuestras manos el don que podemos hacer en nuestras voces, en nuestras voces, en nuestras manos, en nuestras manos, en nuestras manos. Y lo vamos a hacer, oh Señor, con un corazón contento, alegre, expuesto, oh Señor. Señor, al final del día, oh Señor, lo hago con o sin la audiencia. La audiencia es solo un factor que se trata, la audiencia no es indefensable. Lo único que queremos, oh Señor, es que tu Dios esté adentro de nuestra alabanza. Escúchame, cantamos, nos alabamos en esta noche, elevamos a ti, oh Señor, en nuestras corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Dios, 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 que dimos toda nuestra atención a que Dios se acabe a escúchame. Préstame tu camino, a los préstamos tu espíritu, oh Señor, tu presencia, tu ganancia. Y llena este lugar, oh Señor, por Dios. Lo que dimos en el nombre de Cristo Jesús, en el cual hemos destinado nuestra confianza para hacer todas las cosas. Estamos aquí, oh Señor, en nuestro nombre de Dios, oh Señor. Estamos aquí porque Cristo nos ha llamado y nos ha dado esta autoridad, de estar, oh Señor, de servir, de vivir en el Señor. Te damos gracias, oh Señor. Y bueno, te damos gracias también por el pueblo. Indiza a tu pueblo, anima a tu pueblo, explica a tu pueblo, oh Señor. Y bueno, exhorta a tu pueblo, oh Señor, que hoy, oh Señor, a tu pueblo, salga a este lugar de Dios. Y también, por el hermano Galo, oh Señor, que tú lo respaldes, lo apoyes, oh Señor, lo vienes, oh Señor. Ese pueblo que solo nos ha sido igual. Todo esto que lo pedimos en el nombre de Dios. Amén. Y amén. 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 Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Alguien vino a la iglesia esta noche? ¿Cómo están? ¿Vienen con ánimo? les sobró un poquito de fuerzas de toda la semana de trabajo o no verdad hay que guardar las ganas y las fuerzas porque esta noche venimos a lavar y a bendecir el nombre de Dios a ver es una hermosa noche a mi le voy a decir a veces está lloviendo allá afuera y la gente se está quejando y yo soy lo contrario no se si a ustedes les pasa eso a veces la gente dice esta noche que frío digo que rico porque me pude poner el suener que no me he puesto no se si a ustedes les pasa eso me entiende en lugar de a veces quejarnos de como este el día o lo que sea sacar lo mejor de eso a ver esta noche yo se que está un poquito frío pero mirele al lado al que está sentado al lado digo que feliz siendo estoy de estar en este lugar contigo voy a decirle eso que feliz estoy de estar a tu lado esta noche vengo preparado vengo preparada para alabar el nombre de Dios amén gloria de Dios mire le quiero le quiero leer un poquito acerca de en el salmo 150 el salmo 150 dice así dice alaba a Jehová en su santuario amén dice alábale en la magnificencia de su firmamento alabarle por sus proezas alabarle conforme a su a la muchedumbre de su grandeza amén mire lo que dice dice más adelante dice alabarlo con bocina alguien tiene bocina aquí alabarle con salterio y arpa cuantos cuantas salterios y arpas hay aquí todavía no le damos dice alabarlo con cuerdas alabarle con pandero y danza donde están los panderos mire yo no sé si hay más más panderos ahí atrás pero vaya prepárense mire cuando usted va a un lugar a jugar fútbol me imagino que usted no va con con traje verdad usted va se prepara se pone sus shorts se pone sus tacos y se va a lavar y se va a jugar fútbol verdad pero esta noche hemos venido a alabar a Dios así que prepárense y empiece a preparar el ambiente esta noche y yo le hubiera dicho el Espíritu Santo lo está esperando pero yo creo que el Espíritu Santo viene con usted yo creo que el Espíritu Santo está en nosotros y depende de cada uno de nosotros como traemos al Espíritu Santo a ese lugar mire yo sé que todos nos preparamos y tratamos de preparar el camino pero al final dice que el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros y vive en nosotros y mora en nosotros así que diga alma mía alaba Jehová quiero que te pongas el pie ahí alma mía alaba Jehová cambia esa forma de 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 empezar el servicio el pastor nos dijo el otro día nos dijo no es no como es que dijo no esperemos cambios haciendo lo mismo algo yo no sé si la semana pasada dijiste lo mismo o esta semana vas a hacer lo mismo pero haz algo diferente esta noche amén haz a la mano voy a hacer algo diferente para Dios voy a hacer algo diferente para agarrar a Dios amén gloria a Dios mire antes en el mundo yo vengo al mundo porque no porque estaba en la tierra yo voy a estar en otro lado antes usted ponía en una cumbia y no se acuerdan se acuerdan cuando antes iban a la fiesta se acuerdan o no se acuerdan yo me acuerdo que me ponía a bailar y era darle ahí venía cumbia y cumbia y venía salsa salsa y ahora me da vergüenza alabar a Dios ¿verdad? antes no me daba vergüenza frente a la gente no me daba vergüenza yo salí a bailar y como sea pero ahora cuando estoy alabando a Dios me da vergüenza saldar ¿o no? ¿a cuántos estoy hablando esta noche? quiero que no te dé vergüenza esta noche yo no sé con qué canción van a empezar el grupo de alabanza pero quiero que el constituye sea un poquito diferente en el libro de Juan en el libro de Juan en el capítulo 2 dice dice esto mire habla acerca de las bodas de Cana dice les voy a leer un poquito no tienen que buscarlo en el capítulo 2 dice al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tiene vino y que tú le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora esta noche yo no sé si es hora tuya de que alabes a Dios de una forma diferente yo no sé si esta noche tú le vas a decir a Dios Señor es hora de que yo te alabe en esta manera tal vez Jesús te dice no todavía no todavía no pero lo que lo que me gusta de esto es la actitud de María aunque Jesús le dijo no es hora María le dijo haga todo lo que le dijo y algo diferente pasó ¿verdad? a veces necesitamos una actitud de esa manera que le sorprendamos a Jesús le digamos Señor no sé si es hora de que yo te ha dado de esta manera pero lo voy a hacer no sé si es tu tiempo pero lo voy a hacer no sé si voy a cantar con todas las ganas no sé si es el tiempo pero lo voy a hacer a veces pasa algo cuando hay gente de esa manera que piensa de esa manera así que yo te inclino que esta noche haces tus manos y empecemos a adorar a Dios en una manera de decir gracias Padre por este lugar gracias por tenernos esta noche aquí Señor gracias por haberme dado la oportunidad de esta noche muchos están en otros lados pero yo estoy aquí muchos están disfrutando porque llegó el viernes y están en las barras y yo estoy aquí alabándote en tu santuario ¿abré? estoy alabándote en tu santuario Señor gracias bien muchos no tienen esa bendición de estar en este lugar muchos están drogándose hoy pero usted y su familia están en este lugar mi familia y yo estamos aquí te vamos a alabar te vamos a dar todo para la honra y la gloria tuya Señor y nos juntamos con el grupo de alabanza nos juntamos con el hermano que está a mi lado con todos los que estamos aquí porque vamos a glorificar tu nombre amén es un aplauso y un grito de fútbol lo vemos amén 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 Yo buscaba. Yo buscaba, buscaba, te lo digo mi volvado. No suelo. No suelo. Me liberó. Y buscaba de ti. De yo. Me sentía. Me sentía. Me sentía. Me sentía. Me sentía. Yo me sentía. Me sentía. Me sentía. Tu voz me abrió. Y a la muerte venció. Yo no soy libia. Tu sangre me sacó. Tu voz. Tu voz me abrió. Y a la muerte venció. Yo no soy libia. Yo no soy libia. Lo poder gole o sea. Yo no soy libia. Me sentía. Yo no soy libia. Yo no soy libia. I am n��. Yo no fui muy suyo. Y me liberó, tu voz nabó, y ya la muerte venció. Pero Dios sorría, tu sangre me dejó, tu voz nabó, y ya la muerte venció. Pero Dios sorría, tu sangre me dejó, tu voz nabó, y ya la muerte venció. Pero Dios sorría, tu voz nabó, y ya la muerte venció. Pero Dios sorría, tu sangre me dejó, tu voz nabó. Pero Dios sorría, tu voz nabó, y ya la muerte venció. Y ya la muerte venció, tu voz nabó, y ya la muerte venció. Y otros están así como, están atortados. Como que quieren, pero no saben qué es lo que está pasando. Entonces para animarnos uno al otro, yo quiero pedirle a un valiente que vaya aquí y diga una razón por la cual usted está feliz con Dios. A ver un testimonio que alabe al Señor. Es una razón rápidamente, a ver, no se lo leen todos por el micrófono. Rápidamente, rápidamente, nuestra hermana Yolanda, va animando, Yolanda. Gracias, señor, porque en el pasado yo tenía esta mano tan hinchada que no podía ni alabar, ni aplaudir, ni nada. Y gracias, señor, a todas las cosas por levantar y solicitar su nombre. ¡Amen! Y yo puedo verificar eso, la mano estaba así, parecía como de película a eso, y le damos gracias a Dios por eso. ¿Dónde dice, no? ¿Alguien más? ¿Alguien de este lado? ¿Una razón por la cual usted está agradecido? Ah, por supuesto, por el hermano, ¿verdad? ¡Feliz de aplauso! ¡Feliz de aplauso! Gloria a Jesús, yo le doy gracias a Dios por la comunidad de Cristo. Por esta comunidad, Gloria a Cristo, porque muchas veces durante la semana uno se siente como cargado, como que te presionan, pero tú dices, ¿sabes qué? Voy a estar en aquel lugar donde el Señor envía bendición y vida eterna. Gloria a Jesús. Uno más, uno más, uno más. Un hombre. Ah, bueno, no, no. Gracias, señora. Gracias, señora. Cuidado. ¡Mána, Mercedes! ¡Mána, Lucia! Dando de gracia al Señor porque el 14 de febrero cumplo 93 años. Y hay unos interés que tienen 16 años y se quedaron en la casa porque tienen frío. Para que ustedes, miren, mándame, sé, denle un fuerte aplauso porque los ancianos en la iglesia. Toma la hoja. El 14, el 14 de febrero, el 14, gracias a Dios. Qué importante, vamos a tener que hacer algo grande. Gloria a Dios. Un hombre, un hombre, un hombre. Es que no son, no son un expresivo, ¿verdad? ¡Eh, vamos, listo! Y una vez que quieras salir a Dios. Vamos a agradecerle a Dios la bendición de poder estar con ustedes nuevamente y compartir como familia. Que Dios los bendiga porque de veras es una bendición poder estar nuevamente aquí alabándoles, glorificándoles. Y cuántas cosas no pudieron pasarnos este día, pero raramente estamos aquí alabándoles a un hombre que Dios todopoderoso está vivo. Gracias por ver el corazón. Ahora un soltero. Miren, el hermano Mayner está llegando de visita de nuevo. Demos un fuerte aplauso a Mayner. Un soltero, un soltero. A ver, un soltero que venga y nos tenga una razón por la cual usted está agradecido. Un soltero. Soltero, soltero. ¿Dónde están los solteros? Con esa timidez no van a ganar nada. Nada le va a llegar. Nada. Con esa timidez no van a ganar. Un soltero. Un soltero. Con las fuerzas para poder seguir en el buscamos, en el Señor. Un soltero buscamos. Y el Señor nos da fuerzas para nosotros. ¡Vaya! 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 Yo quiero que salga de su silla. Salga de dos o tres hermanos que no salgo al inicio. Vaya. Que no conocen mucho. Que no conocen mucho. Alguien que se hace. No conocen mucho. No se relaciona tanto. ¡Vaya! Salga de salud. ¡Vaya! Salga de salud. No le den miedo a pedirle su nombre. A mí se nos olvidan los nombres. También. ¡Vaya! ¡Vaya! Salga de salud. Y vamos a comenzar con esa misma canción. Con más fuerza. Con más ganas. Todo el pueblo cantando. Esa es la fuerza de los jóvenes. De escuchándose. ¿Amén? ¿Aquí está la mano? ¿Aquí está la mano? Sí, sí. Y después de que has saludado. Vamos a tratar de iniciar de nuevo. Con más gozo. Con más candela. ¿Verdad? Con más alegría. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? A Dios sea toda la gloria. Toda la alabanza. Todo lo que hacemos en este lugar. Es para su orden. Y para la dedicación de su pueblo. Vamos a poner la ley con nueve más. Y de buen sal. Mi vergüenza me cedé. A mí no, no, no. Único. Yo buscaba. Yo buscaba. Me cedé. No buscaba. Me cedé. No buscaba. En mí. Pero yo me escondía, me escondía en ti, Señor, más yo de ti me liberé, tu voz y amor, y a la muerte de Dios. Pero yo me escondía, me escondía en ti, Señor, más yo de 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 ti. Pero yo me escondía, me escondía en ti, Señor, más yo de ti, Señor, más yo de ti, Señor, más yo de ti. Y me escondía, me escondía en ti, Señor, más yo de ti, Señor, más yo de ti, Señor, más yo de ti. No, no solo dirá tu sangre en el Santo De los ojos en el Santo Mi recado, mi recataste Con tu gloria, cadena al cielo Diría sola y sin consuelo ¡Gracias por ver el video! 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 Esa es la palabra que quería traerles No sea amigar De que otros hagan ese papel Que otros sean los villanos Usted sea David ¿Cuánto dice el Señor Señor? Le vamos a alabar al Señor ¿Cómo? Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas ¿Por qué? Porque Cristo no ha hecho muertos ¿Eres avivo? Y Cristo no ha hecho muertos ¿Eres avivo? Está en la vieja del padre Le canta y dice el Señor Cristo no ha hecho muertos ¿Eres avivo? Y Cristo no ha hecho muertos ¿Eres avivo? ¡Ay, iglesia! ¡No! Siento en tus manos Siento en tus pies Siento en tu amor ¡Ay, iglesia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para que Dios, Señor, y 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 esas veces no estamos con la más correcta disposición porque el entendimiento carecemos el entendimiento pero pero aquí está tu iglesia Dios bendice tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús oh Señor que tu bendición descienda oh Dios sobre tu pueblo que la unción Señor de tu Espíritu oh Señor deshaga repítala el yugo el yugo del pecado oh Señor de cualquier carrera oh Señor cualquier vicio cualquier mal comportamiento cualquier mentira que se nos tiene en prisioneros en el nombre que sobre todo nombre somos libres cuando somos libres en el nombre de que es sobre todo nombre no es tanto suponética es sencillamente haber creído en el nosotros nosotros le llamamos por Jesús cuantos creen en Jesús Yeshua Jesús en el nombre de él somos libres Señor si hay alguien que está con síntomas de depresión pensamientos de suicidio si hay un hombre oh Señor que se siente quizás oh Señor como un perdedor un perdedor una mujer que se siente insatisfecha si hay un joven oh Señor que se siente como vagando como que no tiene sentido en el nombre de Jesús somos hechos libres de todas estas prisiones mentales cuantos dicen a mi Señor somos felices somos contentos como Pablo y Silas podemos cantar en nuestras prisiones nuestras pruebas podemos cantar y podemos decir Dios gracias cuando pueden levantar sus manos y decir Dios gracias pero cuantos pueden hacerlos y decir Dios gracias que aún en mis presiones te puedo lavar gracias gracias oh Dios gracias gracias Amén. 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 No desperdices este momento. Amén. Gracias, Unge. Cuando el pastor rodaba cerca de David Él no desperdiciaba un momento para alabar a Dios Él no le importaba Quien te estaba viendo Él alzaba las manos Él alaba y le decía a Dios Mira yo no sé si ya cumpliste Con lo que tenías que cumplir Ahora Mira aquí estoy tal como estoy Yo no sé cuántos están a esta hora Diciendo eso Señor Cambia mi forma de alabar Rumpa este corazón de tierra Dice Jesús Dice Jesús que les dijo Si estos no abran las piernas Digo si tú no abres Las piernas van a hablar Si tú no abres la boca esta noche Y van a decir Dios te amo Dios te amo Van a hablar las piernas Que increíble que nos compare Con una piedra Bueno Yo no sé si Si tú te puedes comparar a una piedra ¿Te puedes comparar a una piedra tú? Está fría Si no tienes nada que decirle Te meto que no te canses ¿Te puedes poner de pie en un momento? Gracias Señor Por favor Ayúdanos a alabar Y que salga una adoración de aquí todos juntos ¿Puedes hacer eso? Te adoramos Yo creo que nos unimos todos Todos nos preparamos esta noche Los que estamos acá adelante Los que están atrás Gracias Señor Gracias Señor Y el Señor que salga Una alabanza de este lugar Gracias Señor Hacia ti Dice inclina tu oído hacia mí Inclina tu oído hacia nuestra casa Hacia esta iglesia Inclina tu oído hacia los que estamos en este lugar A veces hay oraciones que se solo llegan hasta el techo de aquí Y no salen de este lugar Señor estoy aquí con todas mis fuerzas Luchando para que mi oración Junto con los que están a mi lado Salga de este lugar y llene a tu trono Padre Santo Dile algo a Dios Dile te amo Señor Gracias Mira yo Ayúdo así Hace rato que me di cuenta Digo Alguien me dijo Hoy tú tienes casa Que bendición Tú tienes esto Que bendición Pero sabe una cosa Te di cuenta Que es la presencia de Dios Estoy Tal y como me dio a este mundo Y quiero que Que pongas eso en tus manos Mira todo lo que quieres Mira todo lo que tienes Familia Hijo Dinero Casa Que se yo Lo que más Ante ti Lo único que tengo Es que tú estás conmigo Es que tú estás conmigo Pongas palabras en mi boca De alabar hacia ti Pongas palabras hacia ti De agradecimiento hacia ti A ver si no estoy como esa piedra Dile una piedra tirada ahí Pongas palabras en mi boca Para decirte Alabarte De verte A grabar tu nombre Y el favor Que estás en este lugar Mujer Mujer La presencia de Dios Tú Es que el Señor Venga este lugar Mujer La presencia de Dios Venido A ver si No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Gracias 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 Gracias